La tercera relación, recordemos que la primera es con Buenos Aires, la segunda con los puebleches, es con los chilenos. Pero los chilenos eran un problema, porque estaban peleados entre ellos, y además tenían un destacamento bélico muy débil. Chile era una capitanía, era un pequeño país. Ahora es un pequeño país, en aquella época era mucho más pequeño. Y los primeros intentos de independencia de los chilenos, además, muy parecidos a los peruanos, estaban todos divididos en grupos enemigos cada uno de los otros. No podían triunfar sobre los españoles, los españoles los aplastaban y tienen que fugar y pedir refugio en Cuyo, en Salta, a este gobernador que es San Martín. Y San Martín les da refugio, los organiza y los organiza en un ejército. Entonces, el ejército que cruza los Andes es un ejército cuya configuración es muy interesante, porque comprende tanto los combatientes, no se puede decir argentinos, Argentina no existía, casi no había combatientes bonaerenses en ese ejército, eran la mayor parte gente de la provincia de Salta, negros esclavos, que San Martín había convencido a los propietarios para que le den sus esclavos. En aquella época a los esclavos se les trataba como cosas. Entonces, cuando San Martín, como gobernador de Cuyo, impone a los propietarios del lugar que tienen que dar combatientes para el ejército, por supuesto nadie da a sus hijos. Los propietarios blancos no querían dar a sus hijos, daban a los esclavos. Y entonces, el ejército, el primer ejército de Cuyo se llena de esclavos negros. Entonces, ya tenemos un ejército de esclavos negros, más los chilenos fugitivos, ayudado por los indios pehuelches, que es la verdadera imagen de ese ejército que cruza los Andes y que los historiadores y que los pintores nos muestran a San Martín, ignorando, por supuesto, a los indios y a los negros, como si fuera un ejército solamente de blancos. Entonces, en esas condiciones llega, se producen las batallas de Maipú, las batallas que producen la independencia finalmente chilena, las tropas, las menguadas tropas realistas, porque Chile pues era una provincia lejana, piensen ustedes en aquella época que no había aviones, tampoco había barcos, no, no, el virreinato no disponía de una flota. Entonces, era en 1820. España estaba en crisis, había sido invadida primero por Napoleón y después estaban también en guerras civiles ellos. Entonces, hay un periodo que es el de 1820, 1823, en que la lejana España estaba imposibilitada de responder a estos movimientos revoltosos que se estaban produciendo en Sudamérica. Y eso es lo que permite a San Martín entonces llegar y entenderse con los hermanos Carrera, que habían liderado los primeros motines por la independencia y Manuel Rodríguez, que era el popularísimo líder guerrillero que también luchaba por la independencia en Chile. Gracias. Gracias.